Cosecha de racimos para semillas Después de 150 a 180 días de haber sido polinizada una inflorescencia femenina, se realiza la cosecha del racimo, el mismo que hay que cortarlo con un machete mediano tipo cuchilia. Es importante realizar la desinfección de las heridas después de esta labor. Recepción, desgrane y fermentación El racimo es registrado con la información que trae en la placa colocada después de la polinización. Adicional a helio, se registra su peso al momento de ingresar al área de cosecha y se procede a realizar un lavado para luego colocarlo en casilleros individuales listos para el desgrane que se lo realice inmediatamente con la ayuda de una chuela o se puede separar 15 días para su desprendimiento de forma natural. Los frutos desprendidos son depositados en fundas plásticas perforadas y selladas con identificación del racimo del que proceden. Estas fundas son colocadas en tinas llenas de agua limpia durante 8 a 10 días con el fin de ablandar el mesocarpio y poder retirarlo para limpiar la semilla. Cambiar el agua diariamente para evitar problemas de hongos. Despulpado, desinfección y secamiento El despulpado se lo realiza con un equipo que gira accionado por un motor eléctrico, en el cual los frutos golpean las paredes y son lavados permanentemente con un chorro de agua dirigido con lo que se logra desprender el mesocarpio quedando las semillas limpias. A continuación, se colocan las semillas durante 5 minutos en tinas con una solución desinfectante, con el fin de prevenir el ataque de hongos. En esta fase se van descartando las semillas vanas o partenocarpias que flotan al sumergirlas en la solución. Transcurridos los 5 minutos, se coloca la semilla en sarandas bajo sombra durante 8 a 10 días hasta que alcancen una humedad del 18%. Se seleccionan las semillas medianas y grandes con buena conformación fenotípica para continuar con el proceso de germinación. Estas semillas son contadas o registradas en libros de campo para luego colocarlas en fundas plásticas selladas para ser almacenadas con la debida identificación. Las semillas de formes muy pequeñas y quebradas son colocadas en fundas selladas para posteriormente ser dadas de baja, de acuerdo a las normativas establecidas. Las fundas de semillas seleccionadas se colocan en un cuarto con una temperatura de 18 a 22 grados centígrados, con una humedad de 60 a 65%. El tiempo que permanecerá la semilla en este cuarto dependerá de la planificación que realice el departamento de producción de acuerdo a la demanda que exista, pudiendo ser desde 1 a 6 meses. Primer remojo, secamiento y calentamiento. Se procede a sacar fundas de semillas del almacenamiento de un determinado número de racimos, de acuerdo a las fechas que dan lugar a la formación de grupos. La cantidad de semillas con las que se inicia el proceso varía entre 50.000 y 100.000. Las fundas son perforadas y sumergidas en un tanque con agua limpia, que se cambia diariamente durante ocho días, al término del cual se sacan las semillas del remojo y son colocadas en zarandas para que se sequen bajo sombra con un espacio de 6 a 8 horas y alcancen una humedad del 17 al 19%. Terminado este proceso se coloca las semillas en nuevas fundas. Para romper la latencia de las semillas se adiciona aire a las fundas y se coloca en un cuarto caliente a una temperatura entre 38 y 40 grados centígrados y una humedad ambiental de 40 a 45% durante 80 días, realizando tres revisiones semanales para cambiar el aire y controlar problemas. Segundo Remojo y Secamiento Después de los 80 días de calentamiento, se sacan las fundas del cuarto, se las coloca en mesones y se las abren para un enfriamiento por un espacio de 3 a 4 horas. A continuación, se perfora las fundas de semillas y se las sumerge en un tanque con agua que se cambia diariamente durante 4 días. Al cumplirse el tiempo de remojo, se sumergen las fundas durante 5 minutos en una tina que tiene un desinfectante de semillas, dejándoles secar bajo sombra hasta alcanzar una humedad entre el 22 y 23 por ciento. Una vez secas, se colocan entre 800 a 1000 por funda. Germinación A las fundas que contienen entre 800 y 1000 semillas, se le adiciona aire y se las coloca con estanterías en cuartos de germinación a temperatura controlada de 25 a 28 grados centígrados. Se realizan tres controles semanales para cambiar aire y mantener la humedad entre 22 a 23 por ciento. A los 15 a 20 días aparece el punto blanco indicando el inicio de la germinación con la diferenciación de la plúmula y la radícula. Selección de semillas germinadas. Cuando se observa un crecimiento de un centímetro de plúmula y dos centímetros de radícula, un promedio entre los 30 y 60 días después de ingresar las semillas al cuarto de germinación, se realiza 3 a 5 selecciones de las semillas germinadas, eliminando aquellas que no cumplen con los parámetros de calidad requeridos. En esta etapa se valora contablemente las semillas germinadas obtenidas y se registra el rendimiento de semillas germinadas por racimo o por grupo indicando el número de racimos que integra cada grupo. Las semillas germinadas no aptas se dan de baja de acuerdo al reglamento, indicando el valor económico de lo descartado. El tiempo de duración del procedimiento para obtener semillas germinadas es de 190 días, considerando un almacenamiento de 30 días.